En los últimos meses les hemos mostrado las consecuencias de la sequía en el campo, pero en años secos como este también aumentan los casos de rinitis, algo que afecta a muchas personas. Cuéntanos, Laura. Enseguida lo vemos, pero volvemos rápidamente a este huesca y hemos recuperado ese sonido con nuestra compañera Laura. Laura, estábamos hablando de ese aumento de casos de rinitis a causa de la sequía, de este año tan seco. Exactamente, Alba. Perdón porque a veces la tecnología no la podemos controlar ni dominar, pero seguimos hablando de ese tema. Decíamos que la sequía afecta a nuestras fosas nasales, concretamente a esta parte que tenemos por aquí, doctor Estropa. En efecto. Se llama popularmente... El interior de la fosa nasal ocupada en su mayor parte por los cornetes. Los cornetes. Es esto que he subrayado. Esto sufre en momentos o épocas de extrema sequía, como la que nos ocupa, que estamos padeciendo hace varios meses. Entonces, la fosa nasal que filtra el aire que respiramos y lo humedifica y lo calienta, de trabajar en condiciones extremas, puede enfermar. Y entonces tenemos la rinitis con una serie de consecuencias, como es el taponamiento nasal. El taponamiento nasal o la obstrucción respiratoria incide muy negativamente en la calidad de vida de estos pacientes. No duermen, no descansan, se les seca la garganta y esto baja el rendimiento intelectual y físico también. Los deportistas no rinden. ¿Es una inflamación de los cornetes? Es una inflamación de todo el revestimiento mucoso del interior de la nariz. Cornetes, tabique, todas las estructuras que tenemos aquí. Porque la nariz es una cavidad de aire grande que ocupa la parte medial de la cara. Jate que es grande, yo no sabía que ocupaba tanto espacio, que afectaba tanta parte de la cara. Exacto, tenemos la pirámide nasal y los senos paranasales, que son cavidades de aire. Todo esto puede inflamarse por muchos factores que irritan esta mucosa, pero sobre todo en épocas de sequía. Pero no se preocupen porque hemos venido hasta aquí para ayudarles también a prevenir la renitis. Entonces, vamos a presentar a Isabelita, ¿le parece, doctor? Isabelita es un busto que tenemos aquí. Fíjense ustedes que ellos, los otorrinolaringólogos, lo utilizan para hacer prácticas, pero que no es un busto al uso duro, es un busto que lo tocas y la carne parece auténtica y real. Entonces, esto nos va a ayudar un poco a explicar que con unos nubulizadores, se llaman... Nebulizadores. Nebulizadores, perdón. No me he aprendido la palabra bien. Esto que tenemos aquí puede ayudarnos a prevenir la rinitis. Esto con un contenido de agua marina, de agua salina, que se llama agua de mar. Son soluciones salinas comercializadas por lo general en las farmacias, pero... Lo podemos ver, lo podemos ver. Además, el nombre se entiende muy bien en cuanto a esto. Seguro que muchos de ustedes lo han utilizado. Entonces, esto pulveriza el agua marina y, si no tenemos el pulverizador a mano, lo podemos hacer a base de un litro de agua potable, no hay que hervirla, disolver una cucharada de sal o bicarbonato sódico, y eso es un suero maravilloso para lavar la nariz. Y error que comete la gente habitualmente cuando aplica esta prevención de la rinitis a su propia nariz. Lo solemos hacer mal. ¿Por qué lo ponemos, permítame, doctor? Claro. Así. O lo voy a hacer por esta fosa mejor para que se aprecie. Así. Y esto es incorrecto. Es incorrecto porque el producto se queda en la raíz nasal. Y esto es la pirámide nasal. Esto influye poco en la respiración. Entonces, para hacerlo bien, tiene que ser más en horizontal. Exactamente. Así. Horizontalizarlo para que así el producto penetre en todo lo que es la cavidad nasal, hasta la faringe. Entonces, esto lo hacemos con un par de pulverizaciones o tres por cada fosa nasal. Sobre todo por la noche. Es importante, antes de acostarnos, después de lavar los dientes, hacer esta higiene nasal porque así la nariz va a funcionar mejor. Eso es. Sirve para prevenir, Alba. Ahora, él dice que en caso de que ya tengamos rinitis, doctor, entonces lo que hay que hacer es, si vemos que persiste y que no se va, que notamos las paredes de la nariz más secas, lo que hay que hacer es acudir al médico y la solución tampoco es muy drástica. Si en un par de semanas no mejora el problema, hay que acudir al médico, que examine esa fosa nasal. En el interior hay medios diagnósticos para verla exactamente, ver dónde está el problema e instaurar el tratamiento médico oportuno. Tratamiento médico siempre a base de medicamentos de acción local o por vía general. Así que, señoras y señores, si ustedes han notado que se les reseca la nariz a causa de la sequía, no dejen de darle importancia porque una rinitis no curada puede degenerar y pasar a ser un poquito más grave. Pues desde luego, como siempre, insistimos en la importancia de la prevención y si no, consultar siempre a un especialista. Gracias, Laura.